Estoy apretando, estoy apretando ¿Y cuánto estás usando más o menos? Puedes decir un poco las cantidades y compuestos más o menos Aunque tampoco, no hace falta que seas exacto, pero... Unos dos gramos de testo, un poco menos Gramos y medio de trembo lona Y dos gramos, dos gramos y medio de vuelve Te tiene que sentar muy bien la trembo, tío, porque... Si tú tienes un físico de mierda Si tú tienes un físico que es una pobreza Porquería, discúlpame, ok Tú al utilizar esteroides anabólicos Tu físico se va a quedar como una porquería Como una mierda, pero ahora con esteroides anabólicos Así funciona la biología de uno No hay nada más No hay nada más De un chamaquito de 19 años que quiere competir Tiene objetivos, ¿verdad? De competir de manera profesional Sacar su tarjeta PRO, competir en el Olimpia Pero aquí está, es que tiene 19 años Un pollito y está utilizando 4 gramos De esteroides a la semana 4 gramos de esteroides a la semana Hermano, 4 gramos 4 gramos de esteroides a la semana Ok, y mira Yo Con este video, ¿verdad? Yo no le quiero faltar el respeto a nadie ¿Verdad? Yo no le quiero faltar el respeto a nadie Pero yo creo que Este chamaquito nos está trolleando ¿Verdad? Yo creo que El que le hizo la entrevista es Rodri Salas Ok, el del bestia del mañana Se escucha porre Grabando ¿Verdad? Yo creo que Ellos nos están viendo la cara Yo creo que esto es mentira Yo creo que esto es trolleo Un chamaquito de 19 años Utilizando 4 gramos De esteroides anabólicos Y discúlpame No le quiero faltar el respeto a nadie Pero el chamaquito No parece que levantara una mancuerna ¿Y tú ahora mismo cuánto estás usando? ¿Estás definiendo o no? ¿Estás apretando ahora más o menos? Sí, apretando Sí, apretando ¿Y cuánto estás usando más o menos? ¿Puedes decir un poco Cantidades y compuestos más o menos? Aunque tampoco No hace falta que seas exacto Pero unos 2 gramos de testo Un poco menos 1 gramo y medio de tren bolona Y 2 gramos 2 gramos y medio de bolona Te tiene que sentar muy bien la tren botido Porque Es que tengo suerte Yo creo que tengo suerte El chamaquito No parece que levantara una mancuerna Yo no creo que pese más de 170 libras Mojado Ok 170 libras mojado Este chamaquito Ok Los brazos parecen dos espaguetis Ok Las piernas parecen dos espaguetis también Ok Y este chamaquito dice que en un año Dos años Este chamaquito Quiere conseguir su tarjeta de profesional Tú piensas que tienes la genética Primero para llegar a pro Y después para como pro Hacer un buen Pues un papel Un buen papel o no O no te ves ni de coña Realistamente Yo voy a ir a la Olimpia O este lo que me cueste Si Yo no te voy a dejar Si veo que te estás matando Te voy a atar rapidísimo Yo voy a ir a la Olimpia A ver Va a costar años Pero yo creo que no voy a conseguir Pro cuánto tiempo Esto es obviamente Esto es sólido ¿Sabes cuánto tiempo? Un año Un año o dos Yo creo dos Dos Pero fácil Y ya un millón de pro Yo creo que sí O sea Yo creo que nos están trolleando Yo creo que lo que quieren es Verdad Sacar más clout O sea Quieren que gente como Como yo Verdad Que estoy hablando acerca De este contenido De este video Que este influencer sacó O sea Están buscando O sea Lo que están buscando es Más Dejar de que hablar Verdad Para que más gente Con canales de YouTube Hablen acerca de este tema ¿Ok? Porque honestamente Si esto fuera verdad Lo que este chamaquito Está utilizando Es aceite de cocina Aceite virgen ¿Ok? O sea Es un aceite virgen Carísimo Yo me imagino ¿Ok? Porque Ni para Ni para freír un huevo O sea Esto Verdad Serviría ¿Ok? Mira Yo Que ya llevo Seis años En el mundo de la química ¿Ok? He utilizado Menos de la mitad Que este muchachito Está utilizando ¿Ok? Y te hablo En términos de Esteroides anabólicos Más otros compuestos ¿Ok? A la semana Menos De la mitad ¿Ok? Te incluyo Esteroides anabólicos Más otros compuestos ¿Ok? Menos de la mitad Porque Como siempre Yo lo he dicho Si Tú no ves Un cambio físico Con 500 miligramos De testosterona A la semana Lo mejor Que tú puedes hacer Es para tu salud mental Y para tu salud física ¿Qué es? ¿Ok? Es Dejar El mundo de la química Tú sigue entrenando Sigue comiendo Sigue viviendo El estilo de vida Pero los esteroides Anabólicos No son para ti ¿Ok? Especialmente Si son compuestos Sacados de la farmacia Y no te están haciendo nada ¿Verdad? Que esto puede pasar ¿Ok? Cómo tú reaccionas A la química ¿Ok? Si este muchachito Necesita 4 gramos De esteroides Para verse La manera De cómo Él se ve Raquítica ¿Ok? Yo Me imagino Si esto Si estos esteroides Son reales Yo me imagino Cómo está por dentro ¿Ok? Cómo está esa presión arterial Cómo están esos marcadores De salud O sea Se está suprimiendo Su eje hormonal En vano ¿Ok? O sea Yo sé que tú quieras competir Yo sé que tú quieres ¿Verdad? Treparte en el Olimpia Pero hermano A ti lo que te falta Es mucha papa Mucha carne Mucho Te falta meter Un montón de masa muscular En tu En tu cuerpo ¿Ok? Esto es tremendo ejemplo ¿Verdad? De lo que está pasando Hoy en día Porque él no es el único Yo hice un video De un chamaquito joven De 20 años Que le dio un infarto Cardiaco Por utilizar esteroides Anabólicos Así hay muchos Así hay muchos ¿Ok? O sea Estamos hablando Que esto es una epidemia A nivel mundial No solamente En los Estados Unidos No solamente en España Pero América América Latina en general Que todos se quieren poner Grande y fuerte Así de rápido Todos quieren competir Así de rápido Yo a la edad De 19 años ¿Ok? A la edad De 19 años Yo estaba trabajando Yo estaba Estudiando Yo estaba Dándole duro A los hierros Pero como un cabrón Le estaba dando Durísimo A los hierros Y también Yo estaba Comiendo toto De derecha A izquierda ¿Ok? Yo estaba ¿Verdad? En lo mío En la universidad Este ¿Verdad? Bregando Con el toto De derecha A izquierda Hermano O sea Yo estaba O sea El vicio mío O sea Yo Ni sabía Este De cuatro De cuatro gramos Yo ni sabía De trembo Yo ni sabía De texto Yo ni O sea En la cabeza No se me pasaba eso ¿Ok? En la cabeza Lo único que yo quería Era ponerme grande Ponerme fuerte Seguir trabajando Haciendo mi dinerito Estudiando ¿Ok? Comiéndome los libros O sea Yo estaba Comiéndome libros A los 19 años ¿Ok? Y como también Saliendo con mujeres Con diferentes tipos De mujeres De la misma universidad ¿Ok? Yo estudié En la universidad De Puerto Rico En el recinto De Aguadilla ¿Ok? O sea Yo era un terror En esa universidad ¿Ok? Yo estaba Hermano Cogiendo lo que fuera ¿Ok? A la edad de 19 años Yo estaba Puyú ¿Ok? Yo estaba Pero O sea Yo me levantaba Con la pinga parada A ver A quién Le iba a meter mano Después Del entrenamiento ¿Ok? O sea A la edad De 19 años Y mira Este chamaquito A los 19 años Pensando en 4 gramos De esteroides Anabólicos ¿Ok? O sea Hay otras cosas En la vida ¿Ok? Hay otras cosas En la vida ¿Ok? Dedícate A trabajar Dedícate A estudiar Dale duro Dale duro A los hierros Y si quieres Otro hobby Mira No hay un Hobby más saludable Que el toto ¿Ok? No hay un hobby Más saludable Que tener toto El toto Al lado tuyo ¿Verdad? Que tú lo llames Y venga ¿Ok? Si son diferentes Totos Mira Si tienes la oportunidad Y te la dan A darle mano Si tú tienes Un físico De mierda Si tú tienes Un físico Que es Una porquería Discúlpame ¿Ok? Tú al utilizar Esteroides anabólicos Tu físico Se va a quedar Como una porquería Como una mierda Pero ahora Con esteroides anabólicos Así funciona La biología De uno No hay nada más No hay nada más Alguien le tiene Que decir A este muchachito Ok A mí me da pena Porque a mí Me cae bien Rodri A mí me cae bien Este Porres ¿Verdad? Me caen bien Los dos tienen O sea Me hacen reír Me la paso bien En el canal de ellos ¿Verdad? Pero alguien tiene que decirle Este es un muchachito Mira Esto no es para ti Tú vives En un sueño Que Que te va a matar Eventualmente Si es verdad Que él está Utilizando Cuatro gramos De esteroides anabólicos Cuatro gramos Es un montón Cuatro Cuatro gramos Es un Mira Yo Escúchame Yo conozco profesionales Que utilizan la mitad Ok Yo conozco gente Que utiliza mucho menos De cuatro gramos Y son profesionales Tienen la Procard Esto existe Lo que pasa es que ellos ya llevan años en esto Ok Y el chamaquito A mí no me va a poder dar cátedra Porque Cuando Él estaba viendo los teletubbies En pañales Un chamaquito de 19 años ¿Verdad? Cuando él estaba viendo los teletubbies O sea En pañales ¿Verdad? Con la tetita Con la almohadita Con su Con su Con su blanket Ok Yo estaba levantando hierros ya En esa época Ok O sea Yo tengo 38 Yo comencé desde los 16 Ok Cuando esta gente Estaban viendo los muñequitos ¿Verdad? Los power rangers Los 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 teletubbies Yo estaba Papi Mira En el gym Ok Y después del gym Yo estaba haciendo ¿Verdad? Alguna actividad Algún deporte físico Ok Así que Que no me venga aquí A querer la cátedra Ni nada por el estilo ¿Verdad? Y este O sea Es 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 Una pena Es una pena lo que está pasando Ok El chamaquito Como te lo digo Pesa 170 Libras Mojado 175 Libras Mojado Máximo Y mojado Ok 4 gramos De esteroides anabólicos 4 gramos O sea Es Es una Está fuera de liga Todo O sea Es una barbaridad Así que nada Este Quería ¿Verdad? Contestar Dar mi opinión Ya que ustedes me han preguntado Mucho acerca de este chamaquito Yo espero que sea mentira Yo espero que solamente sea para ¿Verdad? Este Iniciar algún salseo Algún drama Ok Yo en lo personal Yo creo que es para eso Yo no creo que Este muchacho Con la apariencia que tiene Con la edad que tiene Ok Este Utilizando esta cantidad Astronómica De esteroides anabólicos Si no te has suscrito al canal Mira Tremenda oportunidad Para que te suscribas Y ayudes Que este canal salga más grande Que este canal salga más fuerte Si necesitas de mis servicios De asesoramiento Ok Yo tengo servicios de asesoramiento Personalizados Toda mi información La vas a encontrar En la descripción De este video Sígueme en las redes También Yo estoy en Instagram Yo estoy en Facebook Tengo un Patreon Si tengo un Patreon Con información Acerca de farmacología deportiva Que no puedo traer en YouTube Por cuestiones de censura Así que Sígueme ahí Ok Y toda la información También la encuentras En la descripción De este video Así que como siempre No te olvides ¿Verdad? Como siempre No te dejes engañar Y entrena duro Hoy vas a entrenar Más duro que ayer Mañana vas a entrenar Más duro que hoy Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete!